¿Qué? raro, ¿no? Habrá que ver las agujas por fuera. Oscar. No, ya está a punto de llegar. La campana está sonando. Sí. Sí, no, ya se ve la pesa. La pesa ya está abajo casi. Cuando esté de las dos pesas de la esfera, cuando esté abajo, ¿la pequeña? Sí. Esta es la de los cuartos y esta es la de las horas. Esta es la de las escuelas. Ya están llegando ¿Eso está llegando ya? ¿Eso también?